El fin de semana del 6 al 8 de abril se realizó el Campeonato Nacional Juvenil y Adulto de Levantamiento de Pesas. Nos trasladamos hasta el Centro de Entrenamiento Olímpico para conversar con dos deportistas pintaninos que participaron en este torneo. Julio Acosta nos habló de su experiencia en la competición en su categoría de 62 kilos y se refirió a su preparación para los próximos desafíos internacionales. Solo hice tres intentos válidos, pero en cuanto a los resultados estuvo bastante bien ya que levanté un poquito más de lo que había levantado aquí entrenando. Este Campeonato Nacional si bien es muy importante porque es clasificatorio para Panamericanos, Selectivo y Campeonato Nacional de Chile, es una competencia preparatoria para la competencia que vamos a tener a continuación, que es Panamericano en un mes más y una o dos semanas después Panamericano los Juegos Sudamericanos de Cochabamba 2018. Entonces esta competencia la tomamos como preparatoria para esas posteriores competencias. Bastián López fue otro de los representantes de nuestra comuna en este campeonato. El levantador de pesas enfatizó la importancia del apoyo de la corporación en su regreso al circuito tras su alejamiento. La pintana me dio todas las facilidades para poder entrenar allá, así que estoy muy agradecido de eso. Y muchas gracias al técnico de la pintana que es Víctor Valderrama porque por él volví a las pesas. El profesor Víctor Valderrama invitó a los jóvenes de la pintana a integrarse a este taller. Hago un llamado a todos los que ven el canal comunal y a los apoderados, a los niños que se acerquen a la corporación, que vengan a las escuelas formativas, que vean las escuelas formativas de levantamiento de pesas, para que podamos tener más campeones, podamos tener mejor desarrollo en el deporte comunal y por qué no lograr campeones nacionales en un futuro próximo. ¡Nos vemos!